dios mío ya ha llegado el día llevo esperando esto pues desde el mes de septiembre que tengo el billete y que no he podido contar nada porque bueno pues eso quería que fuera un poco sorpresa y estoy a puntito puntito de embarcar para nueva york es la sexta vez que voy a estar en la ciudad y súper emocionada la última vez que estuve en nueva york fue en el 2018 y con eso de la pandemia pues no he podido volver voy a estar diez días empiezo este fin de semana con un fin de en boston y luego estaré una semana en nueva york pues eso compartiendo con vosotros todo un programa súper súper guay que llevo meses preparando bienvenidos a nueva york bienvenidos a ese primer vídeo en el canal de la magnífica ciudad de nueva york esta mañana empieza en gran central terminal y os voy a empezar bien fuerte porque os voy a apuntar un montón de secretos que quizás no sabéis de esta estación tan famosa de nueva york empezamos la visita de gran central terminal en una parte muy famosa para sobre todo para los fans de la serie de gossip girl detrás ya tenéis el campbell apartment ahí es donde se roda la primera escena de gossip girl cuando está night con serena en un bar ese es un bar famosísimo de hecho dicen que son los mejores cócteles de eeuu que se sirven en este bar y es precioso se llama campbell apartment porque en sus inicios eso era el despacho de un hombre de finanzas millonario de nueva york él no quería tener sus oficinas digamos en wall street entonces decidió que aquí en gran central terminal se iba a construir un piso que le serviría también de despacho cuando lo tuvieron que remodelar para que finalmente se quedara así como es ahora un bar de cócteles pero es así como un poco secreto vale les ha costado dos millones de dólares ponerlo para que se pareciera a cómo fue en sus inicios cuando era un despacho os voy a contar cositas random de la estación central vamos a empezar por el principio hay que pensar que estamos en nueva york en los años más o menos 1830 por ahí es una ciudad donde hay muchísimo comercio ya sabéis que en la zona sur de manhattan está la zona financiera y en la zona norte pues de ahí era donde estaban las locomotoras y venían trayendo pues todo todo tipo de mercancías a la ciudad vale ahí hay un chico que tiene 16 años que se llama van derville de su apellido es el chico que también va a crear el ferry de estatalista y este chico pues con 16 años ya tiene una fortuna decide crear un depot que lo llaman que es un sitio comprar locomotoras las acumula ahí y empieza a crear una línea central que cruza toda la isla de manhattan finalmente pues como sigue ganando mucho dinero consigue crear lo que es hoy en día gran central terminal gran central terminal pues le encanta a la gente ven en ello pues un símbolo de la ciudad de nueva york y es un sitio si lo veis y cuando vais a venir es un sitio que obviamente se nota que aquí hay muchísimo muchísimo dinero lo que veis aquí arriba mía este cielo de constelaciones es increíble claro tú me dirás que tiene que ver las constelaciones con una estación de tren para van derville las constelaciones eran importantes él se acordaba de los marinos que cuando iban en sus barcos pues ellos seguían las estrellas no para guiarse y él dice pues mis trenes ellos siguen también las estrellas de mis constelaciones y un curioso es que esa constelación es el zodíaco que está ahí arriba realmente cuando lo miras está hecho del revés y es porque para van derville no importa la visión humana para él importa la visión divina es decir la digamos que las constelaciones están como si dios las estuviera viendo desde arriba mirando hacia la humanidad cuando salís del oyster bar os dejaré la puerta por la que hay que entrar llegáis a esta bóveda que tenéis ahí al lado mío y eso se llama la galería de los susurros porque porque si tú te colocas aquí y cuentas un secreto la persona que está ahí al otro lado lo escucha perfectamente es súper curioso me gusta y a los niños les hace muchísima gracia y no sé igual si quieres pedir matrimonio a alguien es un buen plan acabo de salir de la biblioteca pública de nueva york ha sido muy bonito he ido a ver una exposición que se llama tres tesoros que contiene un montón un montón de objetos que yo creo que no los hubiese podido ver en ningún otro lado son objetos que han pertenecido al museo durante muchísimos años y que ahora los han sacado a la luz por ejemplo había pues el skateboarding de winnie de pooh estaba el paraguas de de mary poppins había fotografías que tienen que ver con la historia de la segregación había muchas cosas mezcladas pero todas súper súper interesantes así que os lo aconsejo es gratuita se puede reservar directamente online hay que reservar te dan un código qr con la hora a la que tú tienes que venir y está muy chula y ahora vamos a terminar en un sitio que me encanta es un sitio que yo frecuento desde que vengo a nueva york desde el 2009 y este sitio de atrás que se llama la esquina es mi sitio favorito y os cuento una historia y os cuento un secreto yo siempre he venido aquí es una taquería mexicana y siempre he comido aquí en la taquería arriba pero hace como unos cinco años descubrí que ellos tenían un restaurante mexicano secreto abajo hay que hacer una reserva a través de la página de open table y cuando llegas le das un nombre hasta a veces manda una como un tipo contraseña y ellos te llevan yo no os voy a contar cómo es el sitio para que os llevéis la sorpresa pero apuntarlo la comida está riquísima está súper súper bien de precios en nueva york siendo un speak easy de esos restaurantes secretos y el ambiente de verdad que vale la pena buenos días esta mañana me levantado a las seis y cuarto de la mañana para ver el amanecer desde la habitación os voy a dejar un timelapse que hice me ha gustado muchísimo la experiencia la verdad ha sido súper súper guay que sepáis que cuando venís en febrero muchos de esos hoteles realmente están vacíos así que es muy fácil que obtenga es un buen precio tomando en cuenta que en nueva york el alojamiento es carísimo vamos a empezar el día en el mercado de chelsea quiero ir allá porque bueno es un mercado que siempre me ha gustado así con aires industriales después de eso iremos por el high line esa antigua vía ferroviaria es muy bonito es como un paseo así por por las alturas por donde estaba antes la vía de tren y llegaremos hasta el barrio de el señor que es donde está el best en la colmena esa gigante aunque ahora ya no se puede subir porque mucha gente por desgracia se ha quitado la vida saltando desde la colmena y ahora lo han cerrado sólo se puede se puede meter por dentro y ver un poco pero bueno nada así del otro mundo a las 2 y cuarto tenemos entrada para ir al summit que es el nuevo observatorio 360 grados todo con cristaleras así que eso tiene muy muy buena pinta acabamos de llegar al chat chelsea market este sitio me encanta o sea tiene un aire así como súper industrial tiene tiendas que le gusta mucho a la gente por ejemplo tiene nada más entrar la tienda de antropología ahora yo me dirijo a una tienda que se llama y tonis que hace salsas picantes que parece que está muy guay así que voy a ir a comprarle alguna cosilla a alberto y bueno tienen un poco de todo tiene un mercado tiene un supermercado tienen hasta floristería luego tiene un fútbol donde hay un montón de comidas distintas me gusta mucho porque todo es así con cristaleras yo es un sitio que sí o sí en la primera visita nueva york lo incluiría si queréis comer a súper buen precio y comer bien guay mexicano os aconsejo este sitio que está justo detrás mío se llama los tacos número uno seguimos en el mercado de chelsea y venden unos tacos que están riquísimos bien cargados de guacamole de queso de todo cilantro pico del gallo están súper súper buenos así que es una buena opción si estáis aquí en el church market y estáis buscando un sitio para comer los tacos número uno si lo que os apetece es marisco lobster y todas estas cosas tenéis que venir aquí al lobster place hay ostras hay bocadillas de langosta y hay todo tipo de corte de pescado super guay ya hemos llegado a la zona del vessel se puede entrar dentro pero solamente la parte de abajo pero vamos a aprovechar estamos aquí está el centro comercial de kitchen yards justo detrás mía y ahí está lo que se llama little spain que es como me hace gracia no porque muchas veces hasta veo canales de gente española no que vive nueva york y a veces bueno es como darte un poco el capricho de comer como en casa estamos aquí pulpa la gallega galicia coruña y aquí están por supuesto mis amigos alba y aris en sevilla o qué pena sólo pone gazpacho y andalucía o qué o 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora sí ha llegado el momento de que os cuente mi secreto de verdad. Estoy en una tienda de converse, de converse, pero de las converse más baratas que os vais a encontrar. Estamos hablando de que las converse más o menos valen sobre 35 dólares, 30 así, algunas 50, 40, pero es que tienen un 40 o 50% según cuando venís de descuento. O sea, me estoy llevando unas converse, pues por ejemplo, a ver, os enseño. Converse de niños por unos 10 euros más o menos. Me estoy llevando converse también para alguna amiga por 10 euros. Algunas para Alberto también por 20 euros. O sea, vale, os voy a dejar en la descripción el nombre de la tienda para que podáis venir. Se llega en el metro desde Manhattan y es muy fácil y es un planazo, así que tenéis que venir. Mi idea es coger las cosas más raras que puedan tener o así más guarras, no sé, para que con Alberto hagamos una degustación de los productos americanos.